Sí, nosotros vamos a ganar, vamos a por los tres puntos. Ya el profe evaluó al rival, él ya sabe de qué manera vamos a ir a contrarrestar el ataque de ellos, ¿verdad? Siento que estando concentrados, estando muy ordenados desde la defensa del portero y adelante, estar concentrados. Hemos estado trabajando ahí el orden, definición. Entonces, nada, estamos preparando el partido de la mejor manera para ir a por los tres puntos, ¿verdad? Siempre anotar a uno como delantero le da confianza, pero no es solo anotar, ¿verdad? Sino que hay que ver todo lo que el equipo hace en lo grupal y nada. A mí se me ha dado la oportunidad de anotar, pero es trabajo de todos. Sí, ¿no? Saliendo a ganar. Creo que la única forma de estar ahí es ganando y nosotros lo tenemos claro. Entonces, el objetivo está ahí, en que Tacuatepeque tenemos que ir a proponer a hacer nuestro partido y regresar con los tres puntos, ¿verdad? Yo creo que en el equipo hay varios que no es primera vez que son campeones. Es un equipo muy maduro. A pesar de la edad que algunos son jóvenes, han jugado finales, entonces no creo que les afecte ser campeones. Nosotros salimos a la cancha siempre a ganar. Lo dejamos todo en la cancha y no se nos han dado los resultados, pero nada, tenemos que tener, como te digo, la mente puesta en el objetivo que tenemos, que es clasificar y buscar la séptima luna, ¿verdad?